Bienvenido al portal Reserva HiFlex Plus Tech, desde donde podrás asegurar que tu bibliografía esté disponible en formato digital con unos sencillos pasos. Accede desde la liga que aparece en pantalla. Una vez dentro del portal, el primer paso que debes hacer es agendar una cita con un bibliotecario. Cuando envíes la solicitud de cita, indica que requieres el apoyo para cambiar tus títulos impresos a electrónicos. Recuerda descargar y asistir a la cita con el formato de bibliografía de reserva. Este formato lo encuentras en el segundo paso y el bibliotecario te puede apoyar con su llenado. Llena el formato con los datos que se solicitan. Verás que existen varias opciones para localizar el mismo material pero en su formato digital o sustituirlo por alguno de la misma temática que sea de utilidad en el curso. En dado caso de que no se haya logrado sustituir algún material, se tendrá que enviar desde el paso 4 una solicitud de búsqueda avanzada de materiales, para que se vea la posibilidad de adquirir el material como ebook para la biblioteca digital o generar una antología. En el siguiente paso tienes que validar que tu bibliografía ya cumpla con alguna de las categorías de la declaratoria de requisitos de bibliografía en tiempos de COVID-19. Si alguno de tus materiales no entra en ninguno de estos tres tipos deberás regresar al paso 3 y buscar uno que lo sustituya. Envía el formato de bibliografía en reserva con los títulos que cumplen con la declaratoria del paso previo en la opción reportar aquí. Así aseguramos que ninguno de los alumnos se quede sin el material digital necesario para los cursos, ya sea desde el catálogo de biblioteca o accediendo a él desde Canvas. Así que, ¿qué esperas para asegurar tu bibliografía a través del servicio de reserva HyFlex Plus Tech? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!